¿Yeah? Capitura ¡抹itas! ¡Bien! ¡Istrin! ¡Ay! ¡GEBECCO! ¡ению de que duele! Está en las Bechas siempre, miren. ¿Te morías? ¿Te morías? ¿Te morías en agua? ¿Te morías en agua? ¿Te morías en agua? ¿Te morías en agua? ¿No se los van a poner? ¿Qué? ¿Qué? ¿La cámara va a ir a volar? ¿Pura moto? ¿Ole metiste? Es que la duerme Toca Ya se acabo tu cobra Vamos a otra Me la vas a meter Pegada me va a dejar bien cerca ¿Vos que crees? Por eso me voy a apartar Pero vaya que jazgo Puro tarjal de la selva Que ponga la nexi que le de la mezca Que le de la mezca Lexi Un R Ven ya parate vos aquí Se va a quebrar el palo Si se va a quebrar el palo así ¿Crees que poquito pesa? ¿Hoy si? ¿La va a matar? No Allá voy a caer con la mano Es que esta nexi Ya ha topado el alambre No te confié No te confié De la nexi Yo creo que ella la conoce Mira Calladita No te levanta No hombre si la gana de ella eso era Dale vuelta Pero te dio lento Esto me va a matar Esto me va a matar Hay que subir a ella Kenia Para ella sentada Para ella sentada Que le den vuelta Enrollarla Enrollarla No te voy a matar No te voy a matar Si Si Ahí se va a ver Ya me aguanta Yo Yo Quiero que sepas Hola 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 Dale vuelta Como ella te dio dale Jejejeje Ella da vuelta Le va a dar pero para el suelo Le va a dar Le da vuelta pero para el suelo Jejejeje Oh Eh ات Pero que luego Queda Chiantila 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 Ya me voy a salir a levantarte así como esta, era de darle así fuerte a ver como le hacía dale 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 Y ella queriendo separar elegante Yo si puedo Yo si puedo Yo si puedo Pero yo si puedo Esperate Esperate Esperate, ¿qué le estoy haciendo yo? ¿Qué le hago yo? Kenia, no la agarré, hombre Suélteme, esperate Voy a caminar recto Caminale pues, módela pues No sé Estoy quieta Bájale eso Ay, todavía estoy sonda Dale vos que te den vuelta Sentado vos Salud Gracias, manuera Lleguen, llengan, llengan Esta cuando vaya en grana no la va a contar Esperate, pero quitamos esa guachicurú ¿Cuál? Lleguen Ella va a estar colchón Y yo te lo van a botar Dino Andalí ¿Cuál pero? Ay, ay, ay Vamos entrela tú Mira 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 Me voy a traer uno Jajajaja 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 ¿Qué te puede? ¿Vos? ¿Estás parando yo en el centro? Nada Sentado, ¿ves? Sentado, ¿ves? Ya no hay nadie Bájale 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 Ajajaja Jajajaja Jajajaja Y te voy a grabar un video Cuando estoy de regreso Jajajaja Jajajaja Ay, mi cabeza me... Ya nos bajó el café mi tía Maribel No, ya estuve Estuvo Jajajaja Te van a dar fuerte Kenia Porque esto... ¿Grabamos un video? Jajajaja 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 El nombre Kenia Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja parate ya vas a ver cuando me pase volando ya no te dio fuerte corre parate parate y caminar parate y caminar no puedes caminar no puedes caminar no puedes caminar bien mira el anexi no pero se siente mas parado todavía me siento asosa que me duele cuando me fui vuelto asi tope la tope la tope la me siento polla no mas denle 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 bendiciones 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 vaya vaya voy a ir fuera y se me caigo pero dale la vuelta di un gusto denia grabase me caigo mira el palo que esta aqui en campo ustedes va pulo y si ya esperame la voy a acomodar porque ya para que le fue yo si le voy a poner todo volumen que haría que grave ya si ya suelta el lazo y suelta el lazo y suelta el lazo ahhh ehhh igual de rey la persona espera temela que camines Camine camine para alla espera que te Mira oscuro, mira Así la veo, mira A la de esta No, parale ¿Vuelve a tu papá? Bien Bueno, vamos a ir despidiendo de este bonito video Saluditos y bendiciones a todos los suscriptores Ahorita estamos con todos los poderes aquí grabando con las bichas Saludos y bendiciones Saludos Bendiciones